El Cerebro de mi Padre, Casa Matriz y Convergencia, en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres, mañana martes a las 10 horas con entrada libre y gratuita. Otra recomendación, Cine Temporada de Casa en el Centro Cultural Córdoba, será el martes a las 21 con entrada general de 40 pesos. Algo más para recomendar, Leonardo da Vinci, Máquinas en Acción, de lo analógico a lo digital, esto es buenísimo. Se lo recomiendo porque son las máquinas de Da Vinci, una réplica, es divino, esto para los chicos, para los chicos y para los grandes. En el Museo Provincial de Ciencias Naturales, con entrada de 15 pesos, es un regalo el miércoles a las 19, vayan a ver esto. Ciclo Los Olvidados, nubes pasajeras en el Museo Carafa, el miércoles a las 19 y 30, también con entrada libre y gratuita. Ahora, ¿qué dice ahí? ¿11 más? No. No debe ser 11 más, décimo primera. Claro, décima primera edición del Festival Internacional de Teatro Mercosur. Programación completa en cultura.cba.com.ar. Esto es un anticipo, va a ser del 6 al 15 de este mes, a las 19 y 30 con el lado de entrada libre y gratuita. Un décima, un décima también. Un décimo, un décimo. Efectivamente, sí señor. Bueno, muy bien, 11 con 47.